¿Estás bien en el estómago? ¿Quieres ir a la sala de baño, por favor? Estómago, ya estoy mucho mejor. Ah, ¿habla español? Sí, aquí en Chile, solamente castellano. Excuse me, private, en privado. ¿Hizo Carcassion antes de entrar? Oh, 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 my dog, oh, my dog. Chichi, ¿te sentís bien? No te desvanezcás. ¿Te sientes bien, Chichi? No te desvanezcás, que pará, que hay damas de repuesto. ¿Qué tal que haces, Camboyanita? Disculpá. A continuación, le pido a todo el público que está acá frente a la plaza de Mayo, mantengan el más absoluto y debido respeto, porque mi jefe de protocolo, el señor Julio Césares Checo Pete Balmaceda Arriagada, hará el... ¿Te cambió un poquito el hombre, pa? Se estoy mejorando un sal. Nuestro jefe, don Julio Césares Checo Pete Balmaceda Arriagada, hará el discurso oficial. Con su permiso, Majestad, quiero pedirle permiso a la princesa, quiero pedirle permiso también para... Al niño le damos ni un besito. Al niño le damos ni un besito. a leer el discurso... Yo quiero más que a este... A este lo ahogamos al tiro. Seguro que cagó el micrófono. Qué roto, qué roto. La verdad es que el público presente me desperfila. ¿Procedo? Procede, por favor, Julio. Distinguidos e ilustres invitados. Quiero darle la bienvenida y agradecerle su visita. Princesa Camboyana. La recibimos con este ritmo, aunque... Sabemos que usted hubiese preferido... ...una cornetea. O, en su defecto... ...hubiera preferido... ...solos, solos de corneta. Pero... ...no teníamos... ...no teníamos aquí... ...disponible instrumentos de viento. Así que... Sorry. Mi querida reina. Como es mundialmente conocida su mala condición intestinal... ...quiero informarle que... ...nuestro país... ...ha tomado ciertas medidas... ...para combatir... ...la contaminación acústica. Y le comunicamos que usted... ...puede... ...si usted así lo prefiere... ...lo elige... ...pedarse libremente... ...de hecho el territorio nacional... ...pero rogamos... ...ponerse... ...este... ...simple... ...aparatito... ...el ruido del punk... Espérate. Lo que pasa es que usted lo mandaron del 7. Cocedemos entonces... ...este... ...esto... ...dició... ...el ruido del punk... ...cantar... ...de un... ...pajarillo. Como también quiero informarle a usted que debido a los altos índices de contaminación del aire hemos dispuesto la restricción vesicular. Y que hoy pueden quedarse las personas cuyo carnet de entidad termina en el plazo y seis. Ahora, señoras y señores, reina, princesa camboyana, segunda dama, su excelencia, huevonaje en general. Vamos a servir... Perdoné, Cacho, ¿cómo le dijiste? ¿A quién a los cabros? Sí. Son amigos. Pero allá, allá ya le puedo decir en la plaza de Valdas, ¿cómo le dijiste? Sí, huevonaje. Pero así es buena palabra. Vamos a proceder entonces a servirle el típico, el típico... Esquinazo. Esquinazo. Justamente. Esquinazo. Para pincer. ¡Bah! Gracias. Estamos ahí o no? Vamos a jugar. Gracias. ¿Y vos te has servido un poquito? así se hace el chile llegó un guayalomo cruo tiene que venir cocido carne blandita chilena sin hilo sin hilo este para usted por favor tengo la bondad quesito chanco este le chanca mierda hay que siempre probar lo que coma la reina para que con una cosa de seguridad si si como no no te voy a hacer mal es un antojo ya es un antojo muy bien señoras y señores permítanme decirle algo alguna vez se han preguntado que conspira la cartera de la reina pues bien hoy sabremos perdona copete disculpa que te ¿puedes seguir una cámara ya que está el papá de chache? que hace eso viejo no va disculpa copete bueno como estamos como estamos en familia me gustaría aprovechar entonces saber qué es lo que contiene la cartera de la reina de la reina madre ¿por qué usted le dice reina? no sé decir reina obvio obvio obviamente tiene que andar por favor señorita dijimos que ella es bueno tenemos ambiental porque debe ser fuerte también vamos lo que no puede faltar nunca es la cartera de la reina la pastillita de carbón lo más importante es una crema para cocedura esto es para el nudo de globo pero bueno vamos también a pasar al y es cosa tener un espejo traer el baño en la casa lo que no puede faltar cuando usted anda mal de la guata como la reina es el buen concho yo prefiero por supuesto que sea collo champañero porque aguanta más la presión es más lógico sí es más lógico bueno ahora perdón me está llamando después me está llamando me está llamando ¿quién me llama? oye please Mr. Copete sí sí por favor oye ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? si hace algo que se caga la vieja por favor con el puro quesito nomás con el queso ¿qué quiere, querida? por favor espérenme un poquitito voy a callar que esté todo bien porque como usted es una reina quiere hacer un baño real permiso voy a callar que esté bien The Queen ser pariente del chupacabra del Indorf vamos a callar que esté todo correcto en el baño a ver está 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 hay agüita tenemos ahí tenemos tenemos puta suruso otra vez aquí amigo te tengo una mala noticia desgraciadamente hay que desalojar el baño te voy a tener que irte a juntar con tus primos al maposo cabrón así que ya te ya te hago ya te hago para el camino para el de cocavipo ya te unos manecitos me da mucha pena que le vayáis surullito hemos sido grande amigos semanas enteras pero te dije que ya te hago comida ah te vamos a echar un poquito de ensalada también choclito para que lleve y lo más importante es porque si te paráis un ratito en la ribera del maposo tomáis sol ya te unos anteojos surullito también ahí está muy bien eso sí nunca júramelo nunca te vas a olvidar de tu amigo llévate este celular para que te comuniques conmigo chayas para la fiesta también hasta chayas y lo más importante despedir porque siempre fuiste un buen compañero llegó la hora de decirte adiós surullo 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 tú ya está a causa chau chau x4 ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Vente la mano! Ahora pueden ser la reina. Esto ha sido terrible para mí, una gran pena. ¡Oh, oh, eh! Cuidado. Ahora han paso a la reina, por favor. Ahora han paso a la reina. Pase nomás, su majestad, la reina. Ahí está la taza. Haga con confianza. Váyanos, aquí no entra nadie. ¡Papel! 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 Mister Compete! ¡Ah! Mister Compete. ¡Papel! ¡Papel! ¡Papel es ingenuo! ¡Que se termine de venir el jefe! ¡Papel! ¡Ah! ¡Papel! 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 ¡No hay papel adentro! ¡No! No! No! ¡Pito, por favor! ¡Tome! ¡Venga que hay un poquito verde! No, 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 no! ¡No sirve! ¡No le sirve! ¡No, no sirve! ¡No sirve! ¡Discúlpame, discúlpame la agua! ¡Por favor, rápido! ¡Ven de ella, va la solución! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡9! ¿Puedes salir, si gustas? Permiso. Adiós, Ray. ¡No! 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 ¡Estas frente a Dios! ¡No! ¡No! Yo conocía la palta reina, conocía el brazo de reina, pero nunca pensé conocer un zurullo de reina. Yo conocía la palta reina, conocía el brazo de reina, conocía el brazo de reina, conocía el brazo de reina. Vamos a dar un gran aplauso a Ernesto Menón y Cepote. El Messi abierta a la reina Isabel. ¡Es la perlita! que nos han hecho reír esta noche de muy buena forma con el sketch usted viene en los años durados la tía carlina siempre última semana en Antofagasta ahí en el sector Coarlet Norte último fin de semana viernes, sábado, domingo viernes, sábado, domingo las 22 horas ya, ¿dónde? en el mismo parte ahí, pobo echando con el Chá Norte justamente Chá Norte Coarlet Norte Antofagasta 22 horas viernes, sábado y domingo gracias papá vaya ahora Che Copete le damos un aplauso muy grande muchas gracias por la otra gracias Alvesa gracias Perla usted se va a ir a cambiar